Yo ya estoy en paz, no necesito nada más Y he visto la luz, ¿será que has llenado tú? Yo ya estoy en paz, no necesito nada más Y he visto la luz, ¿será que has llenado tú? Qué noche tan bonita y es que ha salido la luna Y se me ha parado la pija Y no puedo adjudicarme ningún calificativo Con este temporal me siento perdido En el cañaveral un beduino espera En medio del vendaval junto a un ventanal Y ahí cocinando está Un millón de afetanos Esperando a que el jeque llegue Con su amada prenda Cuando la vea le comeré la boca a besos No sé lo que ella quiere Cuando la vea le comeré la boca a besos Que le le vea le comeré la boca a besos No me odie, que no me excluye No sé qué, ella no puede perder Si me está por estar ahora y de repente Y de repente, ella no puede perder Y me está por estar ahora y yo Y de repente, su amor en el oculto Soy hoy, soy hoy, soy hoy Soy hoy, soy hoy Y hoy estoy en pago, necesito nada más Y he visto la luz de la que ha quedado aquí Y hoy estoy en pago, necesito nada más Y hoy estoy en pago, necesito nada más Y hoy estoy en pago, necesito nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!